Bienvenidos y bienvenidas a este curso de principios para desarrollar clases exitosas. Es un gusto para mí el poder dirigirme a ustedes por medio de este curso que la Universidad Rafael Landívar de alguna manera nos abre la oportunidad de poder intercambiar. En realidad es retador y es emocionante el pensar en el hecho de que vamos a intercambiar con un grupo selecto de personas, con un grupo selecto de docentes, algunas opiniones, algunos criterios, bastantes lecturas y algunas propuestas relacionadas con el arte de dar clases. Así les coloco en mi breve presentación que realmente el ser un docente exitoso en gran parte es un arte. Como toda obra de arte necesita preparación, meditación, reflexión y muchas veces inspiración para poder despertar en el estudiante todo eso que necesita esencialmente motivación y admiración, enamoramiento y convencimiento. Este realmente es el arte de dar clases. Por supuesto que dar clases exitosas, el término ha cambiado bastante. Para unos docentes puede ser exitoso el dar bien su clase, pero no sabemos si eso también implica éxito para el estudiante. Hoy día el concepto moderno de dar clases exitosas significa que el estudiante aprenda. Yo soy un docente exitoso en la medida que mi estudiante aprenda, pero además que se motive para seguir aprendiendo fuera de mi curso. No basta con aprender el lapso en el cual estoy frente a un docente. Necesitamos de alguna manera que los estudiantes se motiven para seguir autoaprendiendo. Y ese autoaprendizaje nos va a llevar a la metacognición, que es uno de los objetivos fundamentales de la educación del nuevo milenio y que durante mucho tiempo va a estar como una meta. El que el estudiante se pueda preparar, se pueda autoformar, pero además que descubra cómo aprende, cómo es capaz de aprender. Creo que de todo eso vamos a platicar en nuestro curso. Por supuesto que dar clases es algo relativamente práctico y algo relativamente personal. Y alguien puede preguntar, ¿cómo podemos mejorar el arte de dar clases por medio de un curso que es bastante teórico? Bueno, realmente la esencia de dar clases, el estar frente a un grupo de estudiantes o el estar frente a una cámara, como es en este caso, eso reúne mucho de práctica, pero ante todo es conocimiento. Ya en el momento de la actuación, muchísimas cosas que no se dan por escrito, una serie de tips que uno maneja con base a la experiencia, le empujan a uno a desarrollar una estrategia para enfrentar al grupo. Pero todas ellas tienen que tener un fundamento, un fundamento psicopedagógico, para poder desarrollar una docencia exitosa. Eso es de lo que queremos una fuerte revisión a través de distintos materiales apoyados por autores especialistas. También es necesario votar algunos paradigmas que se manejan en las clases, en el día a día. Hay muchísimas ideas a veces un tanto confusas, un tanto a veces cerradas o un tanto a veces reclasificadas, vueltas a convertir después de muchos estudios, los cuales vamos a completar a través de este curso, a través de nuestras lecturas. Por supuesto que para esto se trae una fuerte vocación. El arte de enseñar está empujado por la vocación. Incluso podríamos confirmar que conocemos mucha gente que sin ser docente puede ser un gran maestro. Y por otra parte, conocemos docentes que sus alumnos nos dirán que su fuerte no es enseñar o que no nos dejen ninguna huella. Yo creo que se completa esa vocación con un fuerte estudio y esa parte es a la que vamos a profundizar en este curso al cual ustedes se han inscrito y que yo les invito a seguir adelante. En él vamos a compartir muchísimas ideas de gente experimentada, de gente que ha hecho de la educación su expertis básico y que por medio de profundas reflexiones nos pueden dejar grandes enseñanzas. Este curso virtual pues desea ser un punto de reflexión interesante para todas las personas que hacen de la docencia su trabajo esencial, su quehacer esencial. Y sobre todo el ir mejorando día a día esa relación con los estudiantes que son nuestros amigos, que son las personas que confían en nosotros para poder visualizar de una manera más clara el futuro. Como hemos dicho con anterioridad y como sabemos, el hacer que los estudiantes aprendan es una habilidad, es una técnica que con los años se va mejorando. Seguramente para los que son más jóvenes dentro de algunos años recordarán este curso y dirán, bueno, sí con los años he mejorado. Para las personas que tienen más experiencia podrán decir, yo al inicio pude cometer algunos errores pero los he mejorado. Pero esa experiencia la podemos acelerar por medio de nuestro estudio, por medio de una discusión, por medio de la revisión de ciertos conceptos. Muchas veces los profesores somos altamente exitosos pero no lo hemos reflexionado así porque en educación compartimos poco las experiencias exitosas. De manera que este curso pretende ser un espacio donde revisemos todo eso y de alguna manera y sin pecar de una repetición diremos que es un curso donde todos vamos a aprender de todos. Por ello, les pido yo que cada una de las semanas trabajemos ordenadamente en cada una de las lecturas. Yo diría que no es bueno el último día dejar todo el trabajo del curso sino quizás un día sí, un día no podemos ir dosificando el trabajo, sobre todo saboreando las lecturas, no leerlas por leerlas, saborearlas, platicar, dialogar mucho con los compañeros que en este espacio virtual la plataforma de la URL nos permite dialogar, aprender de las experiencias de otros. Para eso necesitamos un orden y tal vez el principal orden es que al iniciar ustedes cada una de las semanas revisen el índice que les colocamos de los principales pasos. Generalmente hay un orden sugerido pero en educación abierta el estudiante que en este caso son ustedes puede seguir el orden que desee, la evaluación final de cada semana, esa pues obviamente para tener resumido y recogido todo se deberá hacer de último. Y es un punto importante decir que también en los foros esperamos la participación, los comentarios de cada uno y de cada una de ustedes para poder hacer ese aprendizaje mutuo que todos esperamos tener. Esperamos que este curso sea pues un punto de inicio de una reflexión muy profunda sobre la manera en que vamos a ir mejorando un trabajo que no siempre se le dan todos los créditos necesarios. El trabajo de dar clases, de hacer que los estudiantes aprendan, de ayudarles a su conocimiento, a su aprendizaje y a su crecimiento no es seguramente el más reconocido ni el mejor remunerado. Pero lo que sí podemos estar seguros es que es el trabajo más importante. Los grandes maestros nos han dejado una huella. Cada uno de nosotros recuerda con mucho cariño a ese maestro o a esa maestra que nos hizo aprender algo diferente y que nos hizo aprender a aprender que es lo más importante. Esperamos pues que este curso sea muy agradable para ustedes, que puedan seguir cada uno de los pasos y que sin contratiempo lleguemos al final con un buen sabor especialmente para ustedes y obviamente también para su servidor. Muchas gracias y continuamos entonces con el curso.